Ay, por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó En su tonada que es muy guajira y muy sentida alegre canto Ay, por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó En su tonada que es muy sentida y muy guajira alegre canto Me voy al trabordador, a descargar la carreta Me voy al trabordador, a descargar la carreta Para llegar a la meta, de mi penosa labor A caballo vamos pa'l monte 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 Yo trabajo sin reposo Guamba Para poderme casar Guamba A caballo vamos pa'l monte Soy guajiro y carretero Guamba En el campo vivo bien Guamba Yo soy guajiro y carretero Guamba Y en el campo vivo bien Guamba Porque el campo es el Edén Guamba Más lindo del mundo entero A caballo vamos pa'l monte 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 Chapea el monte Cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte Cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Con el paladito de tu sudor Yo creo que el fruto de tu sudor Que el fruto de tu sudor Recoge el fruto de tu sudor Vejo el fruto de tu sudor